Dicen que hoy es el Día de los Periodistas. ¿Qué celebramos en México los periodistas? Cuando somos censurados, perseguidos, amedrentados. Cuando López Obrador es el principal enemigo de los críticos de su gobierno, claro. Cuando han muerto 50 periodistas en 36 meses del gobierno de López Obrador. El mayor número de muertos en la historia. Muertos, periodistas, muertos. No nos dejemos engañar. No puede haber Día del Periodista cuando en México, o México, es el país o de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Además, son engaños. No se deje engañar. No se deje engañar.